Si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme a sufrir De esta manera si tú supieras lo que se siente estar sin ti Regresarías, no soportarías verme a sufrir De esta manera si tú supieras lo que se siente estar sin ti Lo que sabes tú, 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 es que mi amor eres tú, tú, tú De corazón me late solo cuando miras tú y de emociones suenas tú Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú, tú, tú De corazón me late solo cuando miras tú y de emociones suenas tú Lo que no sabes tú, de mi amor eres tú, 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 tú Cuando ponemos juntos carriado, tienes que saber que tú te has marchado Dime ahora porque me has dejado, he tropeado, he escuchado Se te sabe que yo estoy dorada, oca solo se ha feliz cuando estás a mi lado Dime ahora porque me has dejado, he olvidado Preguntime si es que acaso estás con otra persona Para ver si este tonto por fin te olvida y reacciona Preguntime porque ahorita la mente no más funciona En estos momentos ningún ser humano razona Contigo alzaba mi vuelo, pero ahora estoy en el suelo Si te veo caminando de la mano con otro mamán de arrocero No hay buenas palabras de consuelo, se me cae encima al cielo Porque recuerda tus ojos, tu boca, tu mano, tu cuerpo, tu pelo Lo que no sabes tú, tú que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras y se emociona, suena tu Lo que no sabes tú, tú que mi amor eres tú El corazón me late solo cuando miras y se emociona Suena tu, 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 tu Baby I like you, solamente tú Tú tienes el cuerpo, el movimiento es la actitud Vente conmigo que yo soy un hombre, yo Yo sé que tú eres fan de mi club Un tal y maraca, un otro te ataca Del parque la saca, raca, traca, traca de caraca Yo soy el malacón, tu tal macor Mérate metido de cabeza en la piquera Eh, oh, eh, oh, ya veo un pito y lo bateo Eh, oh, me da esto cuando te veo Eh, oh, eh, ey, él, ella ya yo sé que está que hay Qué difícil que se llega,活 сбlay ¿Te gusta el tú-tú-tú-tú-tú-tú, tú malvada? Llegaron chinos, nato, el postro y varón Y los cuñones del país, papá Esto no se aprende por ahí, con esto se nace Estar sin ti es como estar en riesgo Vivir sin ti es cosa que no entiendo Girls, all gone with me Porque este es nuestro tiempo Me and you, tu gay A lo mismo vuelvo a estar sin ti, es como estar muriendo, vivir sin ti, es cosa que no entiendo, girls, come with me, porque este es nuestro tiempo, me ayudo queda, a lo que no sabes tú, 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 que mi amor eres tú, que mi amor eres tú, el corazón me late solo, cuando miras tú, hice emociones, suenas tú, 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 lo que no sabes tú, 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 que mi amor eres tú, el corazón me late solo, cuando miras tú, hice emociones, suenas tú, si no supieras lo que se siente estar sin ti, regresarías, no soportarías verme sufrir de esta manera, si tú supieras.